Luego de un arduo trabajo de las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal, Costa Rica fue como designada de los escasos países libres y con riesgo controlado de enfermedad de vaca loca. La Organización Mundial de la Salud Animal reconoció que nuestro país aplica las medidas de control necesarias, según lo establece la cadena productiva. Todo el trabajo que se ha venido realizando por parte del Senasa, con estrecha coordinación y colaboración del sector privado, los ganaderos, Corfoga, han dado como resultado que la Organización Mundial de Sanidad Animal nos haya dado el reconocimiento de país de riesgo controlado, que significa que es un país que maneja el riesgo, que la probabilidad de que exista una enfermedad como sea en nuestro país es muy baja, prácticamente nula. La importancia para Costa Rica de este certificado está enfocado directamente en la exportación de carnes, las cuales se incrementarán luego del respaldo de la OIE. Y ahora nosotros, y es una situación que le da garantía sanitaria a la producción bovina costarricense, y también para efectos de comercio, también es sumamente importante, el país es más competitivo porque tiene un estatus sanitario que le favorece. Costa Rica se encuentra en las mismas condiciones sanitarias de países de primer mundo como España, Alemania y Francia.